bien una pregunta que nos hacen aparte muy interesante y muy de actualidad raúl cuáles son los mejores suplementos para limpiar receptores y cuál es el mejor modo de tomarlos bien respondiendo a tu pregunta prácticamente quieres la información completa de cómo limpiar los receptores que en el mundo del en el mundo de la hipertrofia en el mundo del culturismo y el fitness es muy importante tener los receptores frescos para absorber la cantidad de macronutrientes y suplementos y aminoácidos etcétera etcétera con mayor exactitud bien los receptores podemos dividirlos en dos puntos hormonales y nutricionales para dejar descansar los receptores hormonales no es otra cosa sobre todo el que tome sustancias exógenas dejar de tomarlas si hablamos de un suplemento que sepamos que aumenta o ayuda a aumentar el receptor en la sangre de una cierta hormona en este caso como ya sabéis hemos hablado en otros seminarios y vídeos es la carnitina tartrato y más bien más que la carnitina el cartrato que contiene o va unida a la carnitina que no es otra cosa que una sal potásica que ayuda a establecer un nivel un nivel más estable de ácido clorhídrico en el estómago para que la carnitina se pueda absorber con mayor eficacia pues bien el cartrato en este caso además sabemos en tantas investigaciones que hemos visto ya por internet y todos sabéis ya no es nada nuevo en el que es capaz de aumentar el receptor del igf1 y el receptor de andrógeno por lo tanto nuestra propia testosterona nuestro propio igf1 endógeno pues llegará llegará con más facilidad al receptor haciendo más efectos y por lo tanto aumentando mayormente la síntesis proteica que como sabéis estas hormonas pues son son en sí la máxima el máximo objetivo que el que llevan bien después vamos un poco aún aún los limpiadores de receptores un poquito más extensos y en este caso son los nutricionales veréis no hay un suplemento específico que aumente los receptores cuando hablamos de receptores todos se embogan en el mismo punto vale en aumentar la autofagia por por resultados de aumentar la mpk activar esas esas vías energéticas que todos sabéis que es la mpk y que tanto hablar no hablado durante durante muchos años pues bien como sabéis la autofagia significa el auto limpieza vale ya sabéis la mayoría que viene también unida del ayuno intermitente que más manteniendo al cuerpo a la célula por un ayuno pues incluso por más de 12 horas pues la propia célula se auto come o bien dicho se limpia se come esas células o esos pues eso o esas esos orgánulos dentro o fuera de la célula que más desgastado está esto hace que la célula se limpie y por lo tanto absorba mayor cantidad de macronutrientes y suplementos y todo lo que la célula conlleva su absorción grasas aguas minerales bien en este caso hablando de suplementos ya sabéis porque lo hemos hablado muchos vídeos cuáles son los suplementos específicamente que aumentan la vía a mpk vale y sabéis que mis favoritos son el ácido alfa lipoico a poder ser en la forma más estable que existe el n a reala en resveratrol el cromo el té verde la cafeína pero si me tengo que quedar con activadores de la mpk que menos años no nos hagan para tomarlo durante durante toda toda la vida ahí viene la autofagia de la longevidad de la larga vida me quedaría con el ácido alfa lipoico el n a reala y resveratrol vale que son activadores de la de la mpk esto nos va a mantener que las células estén limpias por este mismo proceso porque aumenta en un porcentaje la autofagia no quiere decir que tomando ha sido ácido alfa lipoico y resveratrol pues ya de por sí se lleva una autofagia máxima del 100% porque esto se consigue prácticamente ayunando para dejar de comer en este caso estos suplementos nos ayudan a potenciar un poco más la autofagia después hay otros hay otros principios activos pero prácticamente aunque no sean sin recetas médicas pues sí pueden pueden ser perjudiciales para la salud como es la clorhidrato de meformina un antidiabético especialmente tomado para los diabéticos tipo 2 que prácticamente lo que hacen promover el nivel de mpk y prácticamente promueve la autofagia pero no es un medicamento que podrámos tomar toda la vida principalmente porque uno de los efectos secundarios que tiene es descender demasiado el ph del estómago y esto pues crear una acidez estomacal que con el tiempo puede acabar en una úlcera una incluso una acidificación sanguínea dañando los riñones bien sin duda los mejores limpiadores de receptores basados en la autofagia y en los activadores de mpk el ácido alfa lipoico y resveratrol como todos sabéis me gusta tomar crear dos puntos de autofagia uno por la mañana tomando el ácido alfa lipoico tomándolo en ayunas de este modo si ya estáis ayunando o haciendo ayuno intermitente ayuda a potenciar un poco más ese ayuno intermitente y el resveratrol tomarlo antes de la cena no quiere decir que tomándolo con la comida no se vaya a absorber pero son suplementos que tienen un ph estable no dañan el estómago y si lo podemos tomar en ayunas pues se va a absorber con mayor mayor potencial y en mayor mayor cantidad en este caso el resveratrol nos va a ayudar por la noche también a aumentar ese pequeño nivel de mpk a promover la autofagia la limpieza y sobre todo ayudar a que los receptores se limpien durante la noche bien aparte hay otro hay otro punto en el que otros suplementos en lo que ayudan también aumentar el nivel de receptores no no el nivel de receptores sino en este caso mejor dicho la limpieza de las células y estos son los estimulantes de glutatión en el mundo profesional se utiliza mucho el glutatión de forma inyectable aunque sea una forma inyectable es un no no en su forma química suele ser un un principio activo natural basado en el conjunto de varios aminoácidos el glutatión como todos sabéis es un gran antioxidante que prácticamente dependiendo el principio activo pues va a promover el nivel de glutatión en esa zona y va a limpiarlo por ejemplo el más común utilizado diariamente es la eniacetilcisteína porque en el mundo profesional conocemos como el nac este activador de glutatión sobre todo se utiliza en la industria y la industria farmacéutica como un aumentador para soltar la los mocos no es un moco lítico esa es la razón por lo que en realidad lo que hace es aumentar el nivel de glutatión a nivel pulmonar vale en este caso limpia limpia los pulmones también la eniacetilcisteína también lo hace a nivel hepático es capaz de aumentar un poquito el punto el glutatión hepático y por lo tanto ese glutatión que se invierta la sangre pues es capaz también de ayudar a limpiar los receptores en el exterior de los receptores de las células ayudando a que a que se promueva una mayor absorción por lo tanto receptores hormonales tenemos la l-carnitina en forma trastrato sin duda suplemento natural que nos ayuda a aumentar los niveles de gf1 de testosterona por medio de aumentar el número de receptores nutricionales activadores de la mpk que en este caso ayudan a estimular la autofagia la auto limpieza del cuerpo hemos hablado del referatrol y la ciudad folipoico aunque hay muchos no los vamos a extender y me centrado en los dos más importantes y el nac de aniacetilcisteína o glutatión puro como precursor del glutatión que ayuda un poco más a limpiar la membrana celular de las células en zonas específicas en este caso en forma oral además de hacerse en todo el cuerpo pero específicamente en los pulmones y en el hígado los más importantes y en el hígado